La Escuela Naval Militar es la encargada de formar a los futuros... Hablar de patria no es algo que se declama, no es una palabra, es algo que se siente, simplemente. Yo lo siento y espero que mucha gente pueda sentirlo igual que yo. Vinimos acá a celebrar el Día Patria como corresponde, apoyando a mi hija que está en las Fuerzas Armadas, entonces como que es imposible no estar acá. Venimos a mostrarles a los chicos un poco de nuestra historia, para que siempre recuerden y aprendan. Acá los chicos preguntan qué es un granadero, cuál es la diferencia entre el granadero, un soldado, por qué están con diferentes uniformes, así que uno les cuenta un poco de todo. Es muy divertido ver las bandas extranjeras, ver cómo el ejército nuestro se mueve en la parte de las bandas. O sea, tiene una cosa cultural interesante en realidad. Yo cuando era chica en Salta iba a todos los desfiles militares, soy del 72, así que en esa época había un montón de desfiles militares. Me parece algo re lindo que se pueda recuperar.